Sin el calor de un abrazo, ni las caricias de tus manos, tu ausencia no gana esperanza, y la soledad es quien me alcanza. Cierro los ojos y te pienso, pero ya te has borrado en mi memoria. Cierro atraparte en mi recuerdo, no puedo volver el tiempo atrás, se acabó. Aun siento en mi cuerpo tus caricias, el dulce de tu aroma y tu sonrisa. La vida me arruma con tu ausencia, sin ti mi camino he de seguir.